Muy pero con muy buenas tardes amigas y suscriptores del canal Antonio David volverá a su canal de youtube haciendo un directo bomba para dar las explicaciones pertinentes Esta última semana fue un completo cambio de 180 grados para la familia Flores Moreno porque salieron informaciones muy sensibles Primero Marta Riesco peleándose con una tuitera que después se vio tan fuerte que le alcanzó munición para también atacar a Ola Moreno Después vemos que Antonio David pierde a su editor Juan López de Zarate quien se desvincula del proyecto del canal de youtube Y finalmente Diego Raval nos tira dos bombas La primera es que parte de esta salida podría deberse a Marta Riesco y que Marta está muy interesada en gestionarle el canal y prácticamente la vida al malagueño Antonio David Flores Y después el bombazo absoluto y lo que generó toda esta catombe que estamos viviendo durante todos estos días Que es que Ola Moreno le habría pedido a Antonio David de que se llevara al niño, el pequeño David Flores Carrasco Información que hasta el momento no ha sido confirmada al 100% pero si es un hecho de que el pequeño David ya no vive con Olga Por lo cual la información que defiende a capa y de espada Diego Raval es cierta por un lado Pero obviamente por el otro yo no creo bajo ningún concepto que Olga haya echado al niño Sino que le habrá planteado unas condiciones a Antonio David como bien dijimos en el día de ayer Y que si él quiere hacer su vida de fiesta y rock and roll con Marta Riesco que le haga Pero que también se haga cargo de su hijo porque recordemos que es hijo de Antonio David y de Rocío Carrasco Ola Moreno simplemente suple un rol de madre que Rocío Carrasco abandonó y que ella lo hace gustosa Y no me cabe la más mínima duda pero obviamente tampoco se va a hacer cargo al 100% de un hijo que no es de ella Sobre todo por la vida tan fiestera que está teniendo Antonio David Yo creo que si Antonio David estuviera trabajando o estuviera 100% abogado en su canal de YouTube No tanto restaurante, no tanto fiestita, no tanto evento Tal vez Olga lo hubiera tenido más tiempo al joven Bueno sabes que Antonio David está liado pero si Antonio David está liado en cortes de cabello Tratamientos faciales, restaurantes, fiestas, party, after, etc, etc, etc Bueno mínimamente también hacete cargo de tu hijo y déjame a mí un poco también tranquila Calculo lo que habrá pensado Olga Moreno pero nunca viendo a David Flores como una carga Sino también hacerse que Antonio David se haga cargo Hay una versión jurídica que anda rondando también que nos dice que Olga no le habría pedido a Antonio David absolutamente nada Sino que el propio Antonio David le habría arrebatado de los brazos de Olga a David Flores Porque sería una estrategia judicial y esto en el buen sentido por supuesto Para que en el próximo juicio que se le viene a la Carrascosa Antonio David tenga más elementos para poder ganarle el juicio Porque a ver, David Flores Carrasco es un chico especial Entonces por más que tenga 24 años Si Rocío Carrasco va a un juicio Y Rocío Carrasco argumenta de que ella no abandonó a su hijo Y de que Antonio David lleva un año viviendo con su novia Y no vive con su hijo y que su hijo lo tiene Olga Moreno Que no es su madre Ahí Rocío Carrasco tendría elementos para ganar el juicio Entonces hay una versión legal que está circulando por algunos canales de YouTube De que Olga Moreno le habría pedido nada respecto a David Flores a Antonio David Sino de que simplemente Antonio David le habría dicho Me llevo al niño porque necesito que viva conmigo Por el tema de que Rocío Carrasco se podría hacer Se podría pasar de la lista delante de un juez Yo sé que mejor que vos con nadie va a estar Pero me lo tengo que llevar para que Rocío no me gane el juicio Lo cual me parece perfecto Pero que ensucia la imagen de Olga Daría paso a esta noticia que estamos dando De que Antonio David va a volver Va a hacer un directo en su canal de YouTube Y nos va a explicar todo lo referido con Marta Reyesco Qué está pasando con David Flores Y sobre todo los dos juicios que se vienen con Rocío Carrasco Un juicio que se viene entre Olga Moreno y Rocío Carrasco Donde Olga Moreno es la acusada Y Rocío Carrasco es la atacante Perdón Y hay otro juicio Donde Antonio David es el atacante Y Rocío Carrasco es la damnificada Este es el juicio que Rocío quiere ganar Veremos cómo avanza Y si mucho más que nadie Te leemos en la caja de comentarios atentamente Porque recordad que tu opinión es lo más importante Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!